¡Waay! ¡Enchille Peluso el Loco! Ok, estamos en la transmisión del Loco del Peluso Hoy vamos a hablar como Silvestre, en Revueltas Amigos, si tú tienes duda de tu transmisión, de si está tirando aceite Si es la transmisión, si tiene fuga o no, se tiene que hacer esta prueba De hecho, ahí está la transmisión, ya le pusimos las copas De hecho, en tu caso no vas a tener las copas Nosotros sí ¡Ay! Ahora se puso loco este Quítaselo, ¿no? Porfa Y, haganle en cuenta que le vas a poner las copas Y por el respiradero Por el respiradero Peluso, es lo malo de no tener Con una mano, ahí está, le quitamos el tapón Este es de un Chevy C3 Y por el respiradero, le vas a meter aire Obvio que con la compresora apagada, si no, no te va a dejar huir Ahí échale aire, ahorita le echas líquido Y tenemos el agua con jabón, en este caso es de 100 grados antes Le metemos presión Y ahí se ven las fugas Está sacando por el sensor de velocidad Échale aquí al retén Pero échale chido como si lo dieras Y ahí A ver Y ahí se ve la fuga Del retén de la selectora Hay que cambiarlo Y ahí se ve bien clara la fuga Igual, obvio que no le metan mucha presión Porque si no van a salir volando Las copas De la flecha Y ya le echamos acá adelante Y no encontramos la carcasa de la transmisión estrellada Todo está bien Y sirve que así la lavas Y obvio que cuando le eches aire Le pones, le dejas el dedo Si se dan cuenta le va a quitar el dedo Y salió lo que quedaba de aire Hacemos como que un tanque Y así la probamos rápido Aquí no te nada más encontramos dos fugas Se van a reparar las dos fugas Este, esta unidad vino por cambio de embrague Y por muchas cosas más Ahí si me estás viendo Tenganme paciencia Tengo un montón de chamba Y señores, en serio Que tengo clientes nuevos Que me están Marque y marque Y marque Ya les mandé mensaje Que estoy ocupado Es desesperante No voy a agarrar mi celular Con las manos llenas de grasa Porque si no Luego para limpiarlo Y obvio Pero bueno Esta fue la transmisión de Peluso TV Espero que te haya gustado bastante Ahí, como decimos cada transmisión ¡Hasta la próxima!